En el cuarto día de paralización, los trabajadores sindicalizados del sector salud recorrieron establecimientos en la periferia. Según el Secretario General de la Federación Nacional Unificada de Trabajadores del Sector Salud en Tacna, Alex Guillén, las visitas son para informar a sus colegas acerca de las conversaciones con la Ministra de Salud en Lima. La FENUXA ha tenido lo que es una conversación directa con la Ministra de Salud y nosotros estamos informando los acuerdos que se ha arribado, lo que es allá en la Ciudad de Lima con la Ministra de Salud, a la cual nosotros estamos comunicando a los trabajadores que la Ministra de Salud se mantiene en su posición y no quiere cambiar lo que es el rumbo de la reforma del sector salud. Uno de los principales reclamos de la FENUXA es que el Ministerio de Salud aplique las recomendaciones de la Asamblea Mundial de Salud, los encargos de la Organización Internacional están orientados a convocar a los profesionales del sector para participar de la reforma sanitaria. El día de miércoles que nosotros nos llamaron los funcionarios en el Ministerio de Salud, simplemente lo que le hemos respondido, si la Ministra dice que la reforma de salud no es privatista y si la Ministra dice que ha cumplido con los pliegos de los gremios sindicales, entonces nos vayamos a un arbitraje, el arbitraje que decía quien miente, si los trabajadores o la Ministra de Salud. Guillén manifestó que continuarán con la huelga indefinida, esto pese a que el Ministerio de Salud declarara ilegal la medida de protesta.